Una persona, el enemigo rápidamente está pendiente, escuchando lo que el Señor le dice, para así buscar una manera de hacer que esas semillas, gloria a Dios, no germinen ni de fruto. Gloria a Dios, aleluya, porque si esa semilla germina, si esa semilla da fruto, entonces Él tiene problemas. Bendito Jesús, aleluya, y por eso el Señor viene a decirle a los jóvenes primeramente que no dejen que roben sus semillas, no dejen que roben la palabra que el Señor ha declarado sobre ustedes, que la iglesia no suelte, gloria a Dios, aleluya, la semilla que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Bendito Dios, que les damos la atención, porque dice aquí que la semilla fue sembrada en el corazón, no fue sembrada en la mente, gloria a Dios, aleluya, sino en el corazón, ¿por qué en el corazón? Porque es que dice la palabra que del corazón, gloria a Dios, sobre toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque de Él emana la vida. Bendito Dios, aleluya, y un corazón que no tiene palabras es un corazón sin vida, un corazón que no tiene palabras es un corazón sin esperanza, gloria a Dios, por eso es que el enemigo trata de robar esa palabra de nuestro corazón. A veces el Señor nos habla, gloria a Dios, aleluya, y nos dice muchas cosas, muchas promesas, gloria a Dios, pero el enemigo siempre trata de poner un obstáculo para que cuando la palabra se vaya a cumplir o esté cerca de cumplirse, nosotros cargamos, nosotros peleemos, algo resulte para que eso no se lleve a cabo y así el Señor quede como un mentiroso. Bendito Dios. Si la iglesia entendiera, gloria a Dios, aleluya, el significado, bendito Dios, de tener la palabra dentro de nosotros, si entendieran el poder que tiene la palabra en nosotros, gloria a Dios, aleluya, el enemigo sabe, por eso es que él trata de robar la semilla del corazón de aquel que le escucha, porque él sabe que si esa semilla da por nosotros, entonces esa semilla va a comenzar a producir profetas, esa semilla va a comenzar a producir evangelistas, esa semilla va a comenzar a producir maestro, esa semilla se va a multiplicar a Dios. Santo eres. El Señor es a los pies del Señor, por eso es que él nos quiere, por eso es que él quiere arrancar esa semilla, esa palabra de nuestros corazones, de nuestros seres, para que así nosotros no podamos ayudar el reino de Dios, para que no podamos ensanchar el territorio del Señor, para que nosotros, gloria a Dios, que primeramente nos perdamos nosotros y después se pierdan los que el Señor nos va a usar de nosotros. alabado Dios, aleluya bendito Dios, aleluya pero yo sé que los jóvenes que están aquí en esta noche bendito Jesús, dicen este otro texto bendito Dios, aleluya más de abundancia el corazón habla bendito Jesús, porque es que hay una palabra sembrada en ese corazón y de lo que hay ahí sembrado entonces es que la boca va a hablar es que la boca va a dar testimonio es que la boca va a salir allá afuera y le va a decir a ese mundo que se pierde hay un Cristo que murió por ti hay un Cristo que resucitó en ese día hay un Cristo que te ama aunque están funcionando a tu favor pero si hay esperanza gloria a Dios, aleluya y el enemigo entiende esto el enemigo sabe, gloria a Dios, aleluya que si nosotros retenemos esa palabra que si la ponemos en acción gloria a Dios, aleluya entonces el reino de él será acortado más gloria a Dios, bendito Jesús santo me llama la conclusión gloria a Dios lo que decía de esta semilla decía que el Señor la comparaba con las aves gloria a Dios, aleluya él comparaba las aves que venían y se comían estas semillas él estaba haciendo la comparación con los demonios bendito Jesús, aleluya y los compara como si fueran aves gloria a Dios, aleluya ángeles caídos bendito Jesús que cuando esa semilla es sembrada vienen estas aves vienen estos enemigos vienen estos problemas y comienzan a comerse la semilla gloria a Dios, aleluya yo no sé si en esta noche habrá alguien aquí que todavía tiene esa semilla gloria a Dios que hay alguien aquí que todavía el enemigo no se ha podido robar la semilla de su corazón aleluya yo no sé si todavía queda en mente gloria a Dios, aleluya que el enemigo ha tratado pero no ha podido derribarlo aleluya si, por más triunfaciones por más problemas gloria a Dios, aleluya por la piel a la semilla bendito Dios, aleluya gloria a Dios el que amo quiere robar lo que no te ha dado bendito Jesús porque la palabra no la dio él la palabra la dio el Señor y él quiere robar lo que él no te ha dado gloria a Dios, aleluya porque el que él reconoce él sabe gloria a Dios, aleluya él está enojado pues sabe que esa semilla levantará guerreros él reconoce que esa semilla va a ser algo grande gloria a Dios, aleluya porque la palabra dice que la palabra no torna atrás vacía sino que ella va y hace a lo que fue enviada gloria a Dios, aleluya o sea que si tú le dices a alguien Cristo te ama eso no se queda ahí esa semilla sigue creciendo aleluya gloria a Dios sigue germinando esa semilla gloria a Dios comienza a ser un cambio dentro de la persona les voy a contar un pequeño testimonio gloria a Jesús, aleluya de un compañero mío en Massachusetts bendito Jesús él nos contaba que hubo un momento donde él estaba en su casa orando eran como las 3 de la mañana y él estaba de rodilla y él estaba orando y clamando y de momento el Señor le dice sal afuera y le dice si no no se queda afuera o no se queda afuera y estaba muy bien porque de acá arriba sabe gloria a Dios lo que estoy hablando estaba esa nieve incendida como dice bendito Jesús estaba cayendo miedo bendito Jesús pero el Señor le volvió a arrepentir este hermano sal afuera porque yo tengo algo que tú vas a hacer gloria a Dios y la tercera vez cuando el Señor le dijo sal él dijo ok Señor voy a salir y cuando él sale lo primero que se encuentra es a un muchacho parado al frente de su casa bendito Dios y cuando él viste a un muchacho el Señor le dice a él díle solamente estas palabras Cristo te ama y fueron las palabras más sencillas que una persona le puede decir a un muchacho Cristo te ama gloria a Dios y el muchacho pegó a llorar y 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 él le dice pero porque tú lloras si Cristo te ama y él le contesta y lo que sucede es que yo iba a la misma con esta pistola a quitarme la vida porque la Dios le dice y ahora tú vienes y me dices a mí que Cristo me ama gloria a Dios a veces es una pequeña palabra a veces un Dios te bendiga a veces un Cristo te ama pero esta pasión hace un impacto grande en la vida de muchas personas gloria a Dios a veces nosotros pensamos gloria a Dios aleluya que tenemos que tener estudios como Pablo que tenemos que ser exentas de la palabra que tenemos que gloria a Dios aleluya ir a tantos y tantos manos de instituto de lo que fuese gloria a Dios pero un sí que Dios te bendiga no solo un Cristo te ama amén gloria a Dios aleluya que el Señor está respaldando es una semilla gloria a Dios porque si el hijo esa semilla no sonará tan vacía que si esa palabra no va a regresar a una nuevamente sin hacer lo que se le pidió que Dios quisiera eso quiere decir que esas palabras van acompañadas por el Espíritu Santo eso quiere decir gloria a Dios que el Espíritu Santo cuando entra a través de esa palabra va a comenzar a trabajar bendito Dios aleluya nosotros estamos aquí porque una persona gloria a Dios que se acercó una persona que Dios usó gloria a Dios aleluya quizás nosotros nacimos en el Evangelio por nuestro Padre gloria a Jesús quizás no le servía y una persona gloria a Dios que el Señor utilizó para dar una palabra que comenzó a hacer algo grande dentro de ese corazón y por eso gloria a Dios estamos aquí en este día porque una persona que se atrevió bendito Jesús una persona hace más de dos mil años sabrán que se atrevió a decirle al Padre Señor envíame a mí Señor todas las palabras gloria a Jesús aleluya porque sabemos que se volvió carne gloria a Dios carne y hueso se convirtió en un hombre por nosotros bendito Jesús una palabra en acción gloria a Dios aleluya que se entierta tierra y fue gloria a Dios aleluya por todos los lindones diciéndole que el Padre tenía la salvación para su vida que a través de él gloria a Dios aleluya ellos iban a alcanzar la vida eterna bendito Jesús en el Calvario gloria a Dios aleluya por nosotros esa fue la semilla más grande que fue sembrada gloria a Dios aleluya que el Señor Jesucristo se hizo hombre gloria a Dios para que nosotros podamos decir gloria a Dios para que en el día de nosotros todos que sin gracia Señor porque somos santos gracias Dios mío para que te levantes tu sangre gracias Señor aleluya gloria a Dios para que tú estés sentado donde tú estás en el día mi alma daba el que pide por eso no permitan que el monito robe se lo permitan no permitan que el monito robe tu palabra gloria a Dios aleluya mi alma daba el que pide porque si el enemigo la roba gloria a Jesús aleluya entonces nosotros no podemos entender la palabra no podemos entender los misterios no podemos entender que el Señor quiere hacer por nosotros bendito Jesús gloria a Dios gloria a Dios santos o sea que si no escuchamos la palabra que si no retenemos la palabra gloria a Dios aleluya nuestra fe nos puede aumentar mi alma daba el que pide porque nosotros sin ver lo que aconteció en aquellos momentos nosotros creímos gloria a Dios aleluya nosotros creímos en la palabra gloria a Dios cuando leímos la biblia cuando alguien nos dijo que el Señor Jesucristo murió nos creímos aunque no vimos que aconteció pero por fe gloria a Dios porque escuchamos que venimos que murió en la fe del calvario y nosotros decidimos creemos gloria a Dios aleluya por eso nuestra fe se aumenta cada día más santo eres jesús a veces hay muchas personas gloria a Dios que están en la iglesia y escuchan la palabra gloria a Dios pero no oye y presta la atención bendito jesús hay veces que nosotros para llegar al culto simplemente pasamos por unas pruebas y unas dificultades y todo se nos viene y se nos pone adverso gloria a Dios aleluya todo se nos encontra para que nosotros no lleguemos a la casa del Señor y a través de eso gloria a Dios aleluya atravesamos todas esas cosas y llegamos al culto gloria a Dios pero hay personas que atraviesan todas esas cosas y como quieran llegan al culto pero no escuchan la palabra del Señor gloria a Dios hay veces que el Señor nos da consejos bendito Jesús hay veces que el Señor nos habla gloria a Dios aleluya y estamos escuchando lo que se está diciendo pero no nos estamos aplicando a nosotros mismos gloria a Dios a veces escuchamos lo que el Señor dice oh gloria a Dios aleluya pero no gloria a Dios nos retenemos decimos ah eso es para quien eso es para el otro gloria a Dios aleluya pero el Señor le habla a la iglesia en general gloria a Dios aleluya porque dice que el que esté santo santispíquese más el que esté firme mire que no caiga gloria a Dios aleluya por eso si tú te sientes que estás bien gloria a Dios y sientes que esa palabra es para el otro entonces tienes que tener cuidado bendito Jesús aleluya porque el Señor dice que si los días no son acordados ninguno entonces será salvo gloria a Dios aleluya ninguno entonces seríamos salvos gloria a Dios aleluya mi hermano el que digo muchas veces está por los oídos de las personas para que no escuchen las promesas proféticas porque si la escucha y la entiende sabrá que tan útil es en la obra del Señor gloria a Dios aleluya a veces gloria a Dios pasamos al frente a veces el Señor usa sus pasos gloria a Dios a veces el Señor comienza a hablarnos por su misericordia y comienza a decir yo voy a hacer esto contigo yo voy a hacer esto yo te voy a dar esto te voy a hacer lo otro gloria a Dios aleluya y en el momento sentimos gozo pero al mismo tiempo en el mismo estar tratando de tapar los oídos gloria a Dios para que no entendamos verdaderamente lo que Él está diciendo en ese momento porque hay veces que el Señor dice yo te escogí a ti para hacer esto yo te escogí a ti para que fueras evangelista yo te escogí a ti para que fueras pastor yo te escogí a ti para que se tradijera mis palabras y el mismo está ahí poniendo las manos en tus oídos para que tú me escuches oh gloria a Dios aleluya porque si esa palabra llega a tu corazón si esa palabra gloria a Dios verdaderamente tú te sacas el exacto si verdaderamente tú comprendes gloria a Dios que el Señor de tantas personas que he escogido a ti gloria a Dios aleluya para que tú fuese pastores para que tú fuese evangelista para que tú fuese maestro gloria a Dios es porque tiene cosas grandes contigo es porque va a ser cosas sobrenaturales a través de ti gloria a Dios y el enemigo rápidamente trata de que tú me escuches esa palabra de que tú gloria a Dios aleluya no apliques esa palabra oh mi hermana la palabra que tiene muchas veces en el tiempo pasado gloria a Dios el Señor me hablaba a través de sus profetas y me decía muchas cosas gloria a Jesús pero hubo un momento dado gloria a Dios que a pesar de todas las profecías que el Señor me había dado yo todavía cien por ciento no entendía que era el propósito pero un día gloria a Dios el Señor trajo un profeta gloria a Jesús y comenzó a llamar a todas las personas que pasarán por oración y yo pasé entonces esta persona me saca de la línea y me dice tú vas a hablar por todos y yo dije Señor pero si tú necesito que ores por mí Señor pero si el que está necesitando de una palabra soy yo y ahí el Señor rápidamente le dio tu mente y me dijo pero es que es que esto es lo que tú vas a hacer es que no importa como tú te sientas en ese momento tú tienes que hacer lo que yo te digo yo te he elegido aquí para que tú haces gloria a Dios aleluya mi palabra yo te he elegido aquí para que tú hagas esta cosa gloria a Dios y de momento gloria a Dios yo sentí con una claridad de espíritu gloria a Dios yo sentí como que entendí verdaderamente lo que el Señor me estaba diciendo gloria a Dios y después se acercó a alguien y me dijo yo dije que tú somos un saludo muy grande cuando el Señor le dio esas palabras se abrieron como que tú estabas entendiendo verdaderamente lo que el Señor te estaba hablando como que le sacaste el extracto a esas palabras a esas semillas que estaban sembrando en tus seres en ese momento le sacaste el extracto gloria a Jesús aleluya por eso es que cada vez que el Señor nos habla tenemos que estar atentos tenemos que estar pendientes gloria a Dios aleluya para así nosotros saber gloria a Dios aleluya lo que tenemos que hacer si estamos bien si estamos mal que debemos mejorar todas estas cosas gloria a Dios aleluya para bien nuestro y para bien de lo que nos rodea gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo Jesús adoramos mi alma al que vive el Señor declara palabras proféticas bendito Jesús sobre nuestras vidas pero no hay que ser profeta gloria a Dios para cantar proféticamente bendito Jesús no hay que ser un profeta para cantar proféticamente gloria a Dios porque si andamos gloria a Dios aleluya proféticamente eso quiere decir que si vamos a poner un ejemplo el hermano pasa al frente bendito Jesús y el Señor declara una palabra sobre él bendito Dios como él está viviendo proféticamente él rápidamente comienza a moverse como que ya eso sucedió él rápidamente comienza a pensar como que ya eso está presente él rápidamente gloria a Dios comienza a vivir con las palabras que el Señor le dio gloria a Dios aleluya y no sigue pensando en que eso es para el futuro sino piensa que el Señor declaró a Salma ahora y como él está viviendo proféticamente gloria a Jesús aleluya como él está viviendo sostenido de esa palabra que el Señor declaró sobre él como él está viviendo gloria a Dios aleluya por esa palabra que el Señor le dio en ese momento o gloria a Dios aleluya su comportamiento está siendo dirigido por esa palabra está siendo dirigido gloria a Dios aleluya bajo la profecía bajo esa gloria a Dios gloria a Dios hasta que el Señor se muere en su corazón gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios almas y alabas por eso es que Pablo hablaba con chicas bendito Jesús todos sabemos la ocasión que ellos estaban en la cabeza bendito Jesús cuando se abrieron las puertas se cayeron las cadenas todos sabemos esa parte gloria a Jesús aleluya pero gloria a Dios aleluya Pablo andaba con Silas gloria a Dios aleluya porque Silas era un profeta gloria a Dios aleluya y Pablo gloria a Dios estaba no solamente aprendiendo de él sino dejándose mirar con lo que el Señor decía a través de este hombre gloria a Dios aleluya alguien gloria a Dios que está vamos a decir en un primer amor cuando nosotros estamos en ese primer amor estamos que nos llevamos todos por el frente estamos que si nos dicen aquí vamos allá si nos dicen allá vamos allá si nos dicen esto hacemos esto si nos dicen esto otro hacemos esto otro gloria a Dios aleluya y así era que Pablo se dirigía gloria a Dios se dirigía por el Espíritu Santo pero entonces con vamos a Silas con una águila bendito Jesús aquel profeta que le decía aquel león gloria a Jesús aleluya desde las alturas ok Pablo ahora nos vamos a ir hacia la derecha ok Pablo ahora nos vamos a ir hacia la izquierda ok Pablo ahora vamos a mirar hacia aquí vamos a ir hacia allá gloria a Dios cuando el Señor nos dice gloria a Dios aleluya a través de sus profetas a través de las águilas gloria a Dios desde las alturas a través de su Espíritu Santo nos dice ok ahora vamos a hacer esto ahora te vamos a meter por aquí ahora te vamos a meter por allá ahora vamos a hacer esto por mí ahora vamos a hacer por otro gloria a Jesús sensual que estamos pidiendo esa opción profética es que estamos pidiendo esa palabra que ha sido declarada gloria a Dios aleluya estamos dejando guiar por la palabra del Señor y no por lo que nosotros queramos hacer hacia donde nosotros queramos ir gloria a Dios aleluya sino que estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros aleluya gloria a Dios podemos ver gloria a Jesús que el león tiene mucha fuerza gloria a Dios el león tiene mucha fuerza así gloria a Dios nosotros cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo ponemos una fuerza sobrenatural cuando el Señor yo no sé un teclado aleluya pero cuando el Señor me ata a mí cuando el Señor me dice algo yo me siento tan bien me siento tan rejuvenecido me siento tan renovado gloria a Dios que yo comienzo a darle gracia porque él no tenía que serlo pero en su miseria gloria a Dios aleluya declara otra palabra sobre mí para que yo gloria a Dios aleluya siga a ser frente bendito Dios aleluya así que les son a los jóvenes gloria a Dios los que están empezando gloria a Dios aleluya los que se están levantando para el mañana gloria a Dios que se dejen guiar por el Espíritu Santo que lo que el Señor diga que ustedes hagan eso hagan gloria a Dios aleluya que no estemos perdiendo el tiempo porque el Señor viene pronto gloria a Dios que no estamos perdiendo el tiempo sino que hagamos lo que tenemos que hacer antes de que suene la trompeta bendito Jesús aleluya porque es que ya está escrito en un libro las personas que van a ser salvadas por ti gloria a Dios están escritas las personas que van a ser salvadas a través de ti gloria a Dios aleluya y si tú gloria a Dios no te dejas llevar por el Señor entonces todas esas almas gloria a Dios aleluya no serán salvas y quiénes somos nosotros para detener el plan del Señor quiénes somos nosotros para permitir gloria a Dios aleluya que eso no se lleve a cabo bendito Jesús gloria a Dios nosotros también somos como los leones gloria a Dios que somos dirigidos por el Espíritu nosotros nos mojemos gloria a Dios aleluya cuando el Señor habla nos dirigimos por Él gloria a Dios y hacemos así todo lo que tengamos que hacer para agradarle gloria a Dios aleluya mirá la palabra que vive Pablo le dice a ti vos que gloria a Jesús aleluya en una de sus cartas que se aparte de las pasiones juveniles gloria a Dios aleluya que se aparte de las cosas del mundo bendito Jesús oh hermano que agrade a aquel que lo ha llevado por soldado gloria a Dios que agrade a aquel al que lo ha elegido gloria a Dios aleluya al que lo ha levantado gloria a Dios y al que lo ha puesto al frente que a ese agrade que a ese gloria a Dios obedezca que haga todo lo que ese le dice y amaraba el que dice que si el Señor dice por aquí por ahí se monta pero si el Señor dice por ahí no entonces que no lo hagan mirar para la palabra gloria a Jesús sabemos que es difícil sabemos que hay pruebas gloria a Dios que el enemigo abre nuestro camino sabemos que hay piedra de tropiezo bendito Jesús pero si estamos mirando hacia arriba mirando gloria a Dios aleluya aquel que está dando la orden si estamos mirando aquel que nos ha llamado gloria a Jesús aunque hayan piedras de tropiezo no nos vamos a enfocar en la piedra si no nos vamos a enfocar en el que está mirando desde allá antiguo gloria a Jesús aleluya porque yo sé que las pruebas tienen un final oh gloria a Dios aleluya yo sé que esa piedra termina en algún lado gloria a Dios y el Señor no puede decir ok ahora mira a la derecha para que le pases por el lado la piedra ahora mira a la izquierda para que le pases por el lado está haciendo así ahora me repuesto por aquí para que no pases lo siento ahora lo siento y verás gloria a Dios como tendrá la victoria y le dan palabra el niño gloria a Dios aleluya lo que tenemos que hacer el hijo de Jesús es no dejar que nos pongan la palabra gloria a Dios aleluya es no permitirle al enemigo por más datos que lance por más pruebas que ponga por más cosas gloria a Dios aleluya que vengan en el camino vientos contrarios vientos impetuosos sabemos que nuestra casa no se caerá porque está sobre la roca sabemos gloria a Dios aleluya que aquel que cuando tú pasaste al frente declaró la palabra sobre ti él entonces va a respaldar lo que le ha dicho aquel que gloria a Dios aleluya cuando tú pasaste al frente y dijiste señor vení aquí envíame a mí aquel que dijo ok ahora yo te envío aquel que dejó esa palabra gloria a Dios aleluya cuando vengan los tiempos difíciles él está ahí para respaldarte él está ahí conmigo porque ha prometido que estará con nosotros al frente del mundo que alma a la madre que vive gloria a Dios aleluya yo le exhorto a la iglesia bendito Jesús a los jóvenes gloria a Dios aleluya bendito Jesús que no nos dejemos arrebatar la semilla que no permitamos que vengan la sangre del cielo y se toman la semilla que no permitamos que el enemigo gloria a Dios aleluya venga y arranque esa palabra que el Señor ha declarado sino que vivamos gloria a Dios aleluya como que la palabra que el Señor ha decretado ya se ha cumplido necesitamos gloria a Dios aleluya que vivamos por fe gloria a Dios aleluya viendo así lo que no es como si fuese porque no lo veamos con nuestros ojos carnales gloria a Dios gloria a Dios lo podemos dar por hecho por eso que cada vez que nosotros oramos y decimos amén queremos decir que así sea queremos decir que sea la voluntad queremos decir sí Señor yo estoy de acuerdo con lo que has dicho yo estoy de acuerdo gloria a Dios aleluya con lo que tú has declarado yo estoy de acuerdo hoy mañana a Dios lo que tú has decretado sobre mí mi alma ama el que vida dime a mi Dios recuerde saber esto gloria a Dios que usted le está diciendo al Señor Señor que así sea Señor que así se cumpla como tú has dicho gloria a Dios así es que si el Señor tiene un llamado para ti si el Señor te ha declarado gloria a Dios una palabra diciéndote que tú vas a hacer esta u otra cosa bendito Jesús deja de llevar por esa palabra queremos llevar por esa palabra gloria a Dios aleluya ustedes bendito Jesús los que estuvieron a ti cuando vinieron los enviados ustedes saben gloria a Jesús aleluya que el Señor a mí me dio los cuatro cantos santo bendito Jesús a mí me tuvo que quedar una alargadita bendito Jesús porque yo le decía a él yo no quiero hacer señor si cuando yo estoy en la iglesia me pasan más cosas que cuando ya estaba allá afuera eso es lo que quiere el enemigo eso es lo que el enemigo quiere gloria a Dios aleluya hacer que la palabra que el Señor puso dentro de mi corazón yo lo entienda él quiere hacer que la palabra que el Señor sembró dentro de mí yo no la lleve a cabo el enemigo lo que quiere es que la palabra que el Señor sembró dentro de mí arrancarla gloria a Dios aleluya para así entonces yo no llevar a cabo lo que el Señor ha dicho mi alma santo gloria a Dios aleluya se levanta y nos empuja con violencia por eso el enemigo gloria a Dios aleluya se ensangre con nosotros gloria a Dios para hacernos caer para hacernos pecar porque él sabe mis hermanos él le conoce gloria a Dios aleluya porque el que nos formó a nosotros también nos formó a él mis hermanos al que vive y como él conoce la palabra de izquierda derecha de al frente hacia atrás gloria a Dios él sabe que la palabra dice que el incrédulo gloria a Dios aquel que hace que la palabra del Señor sea inválida aquel que hace que la palabra que el Señor nos ha declarado sobre nosotros no se cumpla ese no entrará por eso es que él quiera arrancar la palabra por eso es que él quiera arrebatar esa semilla que el sembrador Jesús se está poniendo en nuestros corazones porque él sabe gloria a Dios aleluya él busca la manera de hacer que esa palabra se convierta en una palabra de humanidad aleluya pero como yo sé que aquí habemos personas guerreras como yo sé gloria a Dios aleluya que aquí hay personas que todavía no han quitado la semilla como yo sé que aquí hay personas todavía y aunque el enemigo se levanta dicen no hay para darle como yo sé que aquí hay personas gloria a Dios aleluya yo te lo siento oh santo el que vive aunque esos vientos soplan con ímpetu aunque la casa gloria a Jesús aleluya hace como la palma de coco se mueve para un lado y se mueve para el otro gloria a Dios aleluya entonces hay personas que saben que cuando cesa la tormenta la palma vuelve aleluya santo cuando pasa la tumbación bendito Jesús aleluya volvemos nuevamente hacia el frente gloria a Jesús aleluya no nos detenemos aunque el enemigo nos tire al piso estamos derribados no derrojados bendito Jesús estamos en prueba pero gloria a Dios aleluya el que está con nosotros el Señor Dios Dios te los ejerce y por estar con nosotros en nuestras pruebas aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya esperando que la pongamos en práctica bendito Jesús esperando que vengan a la iglesia que escuchemos y no solamente escuchemos sino que intentamos el propósito que haya una palabra que ha sido declarada sobre nosotros bendito Jesús aleluya para que así nosotros gloria a Dios aleluya sepamos donde estamos parados mirando a la iglesia para que si entendemos la palabra nosotros entonces sabemos donde estamos parados bendito Dios aleluya gloria a Dios en esta noche bendito Jesús hasta aquí va a ser un mensaje gloria a Dios le voy a pedir que nos pongamos de pies bendito Jesús aleluya gloria a Dios y voy a hacer un llamado bendito Jesús primeramente gloria a Dios como debemos hacer todos los cristianos como debemos hacer todos los hijos de Jesús es preguntarle que si aquí hubiese una vida que quiera sentar a Cristo en esta noche que el altar está bien bendito Jesús bendito Jesús aleluya si hubiese algún hermano que esta noche también que desea hacer oración bendito Jesús puede pasar al frente gloria a Dios oraremos por ustedes gloria a Dios gloria a Dios y adoramos Jesús aleluya santo aleluya santo eres Jesús mi alma daba aquel que vive en los hijos hay poder en el que vive gloria a Dios gloria a Dios poderoso podemos seguir adorando aleluya vive mi Dios aleluya gloria a Dios aleluya el pueblo es como Dios bendito Jesús aleluya vive mi Dios gloria bendito Dios santo eres Jesús aleluya gloria a Dios santo eres Jesús aleluya santo eres Jesús poderoso es Jehová aleluya santo eres Jesús eres Jesús Gloria, Gloria a Dios Aleluya Oh, Padre mío, no permitas que el enemigo arranque la palabra que tú has puesto dentro de ella, señora Aleluya 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 ¡Gracias! Santo eres Jesús, aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Gloria y escucha. Padre, Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vive mi Dios. Espíritu Santo. Vive mi Dios, aleluya. Gloria a Dios. Espíritu Santo con espada de fuego de tierra, Dios mío. identical, Señor. Espíritu Santo. Te la he dado. Para que más y menos entra general. Es una espada especial. Espalaje. De su saco. Por eso es que siente un fuego en tu mano derecha, mi Señor. Por eso es que te sientes, mira, que fuerte tu mano derecha. Ir a pasar tu manosher. Hasta más y menos temer. Señor mío. oh santo eres ay Espíritu Santo Espíritu Santo oh tu has depositado Señor un espíritu guerrero dentro de ella tu has depositado un espíritu guerrero Dios va dentro de ella oh levanta el guerrero Señor levanta el guerrero que el enemigo ha querido derribar levanta Señor Padre Santo con fuerza oh sobrenatural en este momento Señor ahora el guerrero que ella ha puesto Señor por dentro el guerrero que tu has puesto por dentro ahora Padre con el poder de tu palabra que reciba tu aliento de vida en este momento que reciba aliento de vida en este momento Señor andaba y sequea más ahí está el Espíritu Santo oh cuánto eres Jesús ay avance y avance ahí está el fuego de Jehová santo ay ahí está el fuego ahí está el fuego ahí está el fuego de Jehová ahí está el fuego de Jehová ahí está el fuego de Jehová ay ahí está el fuego de Jehová vive mi Dios aleluya santo eres Jesús aleluya santo eres Jesús aleluya santo eres Jesús Jesús el fuego de Jehová santo eres Jesús luchar santo 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 gloria al que vive 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 oh poder 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 de Dios oh poder de Dios oh poder de Dios oh poder de Dios oh Espíritu Santo quebranta Señor ahora oh quebranta Espíritu Santo de Jehová quebranta Espíritu Santo de Jehová quebranta ahora quebranta ahora quebranta quebranta que es el Señor pero levanta la gente el señal de victoria te dice el Señor Santo eres Jesús el diablo te quiere tu hermano yo lo voy a poner anda Jehová pero levanta la gente el señal de victoria el señal de victoria dice Jehová porque yo levanto bandera por ti dice el Señor yo levanto bandera de la victoria gloria a Dios ay Santo aleluya 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 creyendo que no estás en victoria aleluya aleluya creyendo que estás en victoria ay Santo Jehová oh señora aquí hay un fuego ardiendo por dentro aquí hay un fuego ardiendo por dentro Jehová ay déjalo 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 dale soltura dice Jehová déjalo déjalo que queme déjalo que queme déjalo que queme gloria a Dios aleluya esto es mío no allí allí santo eres Jesús gloria a Dios ahí está la promesa ahí está la promesa ahí está la promesa de Jehová porque es promesa de Jehová es promesa y no lo olvides es promesa dice el Señor y no lo olvides y no lo olvides santo ahora en el nombre de Jesús 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 ahora desata un ausioso de natural desata ahora un ausioso poderoso santo es bueno ahora ahora Padre Santo santo eres Jesús aleluya ay aguace ahí está ahí está ahí está rompiendo las cadenas santo ahí va el enemigo te quiere detener pero con fuerza aleluya te quiere detener avanza aquí avance porque no quiere que avance él sabe lo que el Señor tiene contigo él sabe mi vida santo eres Jesús aleluya por eso es que trata por eso es que pone en tu mente no lo haga el Señor no te contesta el Señor es un mentiroso eso es mentira eso es mentira el enemigo pone eso en tu mente pero ahora muéstrale al enemigo que el Señor tiene la razón ahora muéstrale al enemigo que el Señor es verdadero ahora muéstrale al enemigo que el pacto que el Señor ha hecho contigo es perpetuo que el pacto que el Señor ha hecho contigo es para siempre se quede en el cielo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya santo eres Jesús aleluya gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo eres! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Tanto eres, Jesús! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo eres, Jesús! ¡Aleluya! ¡Poderoso eres, Jehová! ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡Allian! ¡No tengasшего antes de ser el pecho! ¡Poderoso seré de cuatro vezes! ¡Poderoso! ¡Y vcoé! ¡Y vcoé! ¡V open! ¡Y v갑lez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santo eres Jesús! ¡Aleluya! ¡Santo eres Jesús! ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Aleluya! ¡Canto eres Jesús! ¡¡Santo eres Jesús! ¡Vive mi Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Los estamos cantando! ¡Gloria a Dios! ¡Canto tienes! ¡Canto eres! ¡Яvá! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! santo eres santo eres santo aleluya el enemigo quiere arrancar el enemigo quiere arrancar no solo las palabras quiere arrancar la fuerza quiere arrancar su vida espiritual por completa seguridad no falta pero nosotros creemos en un cristo santo eres santo aleluya gloria a dios poderoso eres jehová santo es santo aleluya aleluya someteos a mi toda la casa mira escucha las palabras del Espíritu someteos a mi toda la casa porque desde el más grande hasta el más pequeño tiene que estar su cuerpo a mi mira porque grandes cosas voy a hacer con esta casa dice el Señor me lo quiero me lo quiero mira el ejemplo va mejor al Señor vas a comenzar a ver cosas a suceder en tu casa mira vas a ver como se va a meter un espíritu de adoración en tu casa vas a ver como tus padres van a comenzar a cambiar porque yo estoy obrando mira desde arriba de la cabeza me estoy obrando hasta los pies dice el Espíritu Santo en tu casa mira me estoy paseando dice el Señor aleluya me estoy paseando en tu casa me estoy paseando en tu casa pero mira reclamo yo dice el Señor yo reclamo mira yo demando también yo demando más de ti yo demando más de los tuyos dice el Señor el que tenga oídos oiga lo que dice el Espíritu el que tenga oídos oiga lo que dice el Espíritu yo me meto aquí en tu casa y yo voy a cambiar mira desde el piso y voy a comenzar a restaurar cosas que necesitan mira voy a comenzar a sacar cosas que tienen que ser sacadas dice el Señor porque voy a hacer un cambio del cielo a la tierra y mira muchos verán esta casa y no verán los que están mirando porque es que yo voy a hacer una transformación mira voy a hacer una transformación del cielo a la tierra dice el Señor oh Espíritu Santo oh guarda su corazón guarda su casa guarda su padre y sus abuelos hay poder hay poder hay poder espeso obra de manera especial en tus manos en tus manos en tus manos en el estágio gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesús 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 gloria a Jesús